3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo naturalmente hablando de Real Madrid el club blanco está jugando como una mierda, es la verdad y se dice y el mega fichaje de Kylian Mbappé el que iba a comer la Liga en la Champions y el todo el que se mueve pues no funciona y el programa del salseo cavernario nacional está bastante preocupado vamos a escucharlos El plan Mbappé, hay plan Mbappé después del lío de Shams que ahora Diego nos cuenta Hay esperanza en el Madrid, Josep esperanza en el Madrid en estos 12 días que va a estar Mbappé en Valdebebas es el tiempo más largo que va a tener el Real Madrid a Kylian Mbappé a su disposición sin que haya un partido porque Mbappé llega el 7 de agosto y el 14 una semana después ya está compitiendo el trofeo de la Supercopa Europa por lo tanto Ancelotti, su staff, el Madrid y el club están todos contentos de que Mbappé vaya a estar en Valdebebas 12 días seguidos el siguiente partido es el día 19 en Vigo, pues 12 días va a tener Mbappé a disposición Carlos Ancelotti y yo he preguntado evidentemente no van a forzarle desde el primer día pero la idea es que Mbappé haga una pequeña mini pretemporada va a haber sesiones de carga sesiones de intensidad le van a poner a trabajar a Mbappé no mañana no hoy que ha entrenado y ha entrenado muy bien pero sí que es una idea de ir progresivamente que Mbappé vaya haciendo una mini pretemporada con trabajos más de carga y todo controlado por los médicos del Real Madrid con el GPS y con... ¿GPS? sí, el GPS que lo que le ponen a los jugadores cuanto... para que no se pierda por el... para que no se pierda por el... para que no se pierda por el... que es muy grande pero es... va a ser una mini pretemporada que se va a hacer y que va a ir pues poco a poco para que llegue al partido de Vigo en perfecto estado ¿te preocupa, José? ¿el qué? el estado de Mbappé me preocupa el juego del Madrid o sea... yo creo que los focos están en él porque había mucha expectativa con él el listón estaba muy alto y... y creo que ahora todo el juego del Real Madrid se resume en que Mbappé no está bien pero yo creo que es el... el equipo el que no está bien o sea... al final si el equipo no está bien es muy difícil que un jugador solo pueda... pueda hacer las cosas bien o sea... esto es la realidad ¿y entiendes? a mí me preocupa el... no, no lo entiendo o sea... no lo entiendo ha habido un cambio solo que es Mbappé por Toni Kroos y el equipo no funciona esta es la realidad la realidad es que el equipo no funciona sacan los partidos porque hay tanta calidad arriba que al final en pequeños detalles el Madrid gana partidos pero... el juego no está siendo bueno y esta es la realidad ¿es un equipo acomodado? no, no lo creo que gano la Champions y la Liga y que además tiene Mbappé ¿cree que jugando al 50% gana o remonta? no, no lo creo no lo creo no lo creo no hay conexión no hay conexión entre... entre el medio campo y la delantera y esta es la realidad o sea... a nivel ofensivo el Real Madrid no está haciendo las cosas bien y esto es así y no hay que darle más vueltas ojalá llegue cuanto antes esa clave o ese detalle de Ancelotti para que el Real Madrid juegue bien pero la verdad es que no está jugando bien ¿tú no sabes dónde está el problema? por lo menos ¿dónde intuyes dónde está el problema o dónde podría estar la mejoría del equipo? bueno creo que se fue Toni Kroos que es un jugador muy importante que da pases diferentes a los demás y que hay que ser más atrevido para jugar en el Real Madrid esta es la realidad no vale con jugar para al lado o jugar para atrás o sea tienes que atreverte a algo más y esa exigencia para los mediocampistas tiene que estar tiene que estar el Real Madrid es previsible es lento le cuesta mucho filtrar pases le cuesta mucho jugar al espacio todo el mundo lo quiere al pie y eso es muy difícil en el fútbol de hoy esta es la realidad aparte que es verdad que este año cualquier equipo contra el Real Madrid va a ser como una final o sea esto es así pero hasta hasta Bellingham parece tímido ¿no? bueno pero es lo que te digo porque antes brillaba Bellingham brillaba Vinicius porque el equipo estaba jugando bien ahora el equipo no juega bien es difícil que un jugador brille es muy difícil zarpazos como el otro día de Vinicius desde Fora Alaria que hace un gol tremendo bueno esto sí te lo van a dar pero es muy difícil hablábamos del Barcelona de cómo estaba elevando es que porque la sintonía es buena porque están jugando bien y cuando juegas bien todo sale bien todo sale mejor cuando las cosas salen mal al final todo se apagan un poco Modric con un año más a estas alturas está jugando más que el año pasado con un año menos es esencial un año menos con lo cual algo falla y luego Bellingham yo te digo mira yo te digo yo te digo que en el gol en el plan en el plan en el plan de Bayo Bellingham a estas alturas llevaba 6 o 7 o 8 si quieres lo explico ha estado 2 o 7 o 8 ha estado 0 goles 0 ¿quién va a jugar? no no creo que no está Bellingham lesionado que me ha vingales cero goles Bellingham 0 pero ha estado 3 semanas tampoco ha estado toda la temporada en ningún plan en ningún plan ni en el de Ancelote ni en el de nadie era que Modric tuviera la continuidad tuviera la carga de minutos y el peso y el peso en el partido que está teniendo Luka Modric porque parte de esa lentitud y de esa previsibilidad Y eso no es culpa de Madrid Es que es inevitable No le vamos a pedir a Madrid que vaya al triple de velocidad Porque no puede ser Entonces, eso está afectando Mira, la salida del balón del Madrid es muy mala Entre otras cosas porque Kroos, el año pasado Y antes y antes y antes Era un tipo que, bueno, se había adaptado A acompañar mucho la salida del balón del Real Madrid Los espacios que se le generaban A Bellingham Con dos tíos por delante, ahora con tres No se producen Yo te digo que el Madrid No, no, este sistema Este sistema con los tres por delante, el Madrid no lo tiene trabajado Pero que a Kroos No, hace dos años Era dos años Era más tiempo Era más tiempo ¿Eres tú una grabación aquella? Como tú, pero que no hace dos años Puche Yo dije que a la carrera Pero que a la Kroos Gracias a aquel programa Gracias a aquel programa Kroos 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 Nos vio y dijo Esto hay que cambiarlo Ese programa Salmó la carrera de Kroos Le hizo leyenda del Madrid Es que es tremendo Ya, pero esta Es, no, pero si hay un problema Que hay que Pero Josep El Madrid Porque no ha querido No lo cree necesario Por lo que fuere No ha trabajado No ha previsto Que algún día Kroos no iba a estar Y que Modric no iba a estar A lo mejor el perfil podía ser Yo pensaba que Bellingham podía ser el perfil de tipo Que podía organizar No, no lo es Y no ha previsto eso Igual no hay en el mercado un jugador Similar a Modric Cuidado Es que es difícil encontrar un jugador que sea cerebro Un cerebro Un tío que mueva un equipo Es muy complicado No, pero lo previo cuando trajo a Guller A Chomeny No, pero Guller no es un organizador No, no Son media punta Son tíos de medio campo para arriba No hay cross en el mundo No son tíos que cojan el centro del campo Pero no hay un cross en el mundo O Xavi O Xavi que diga pum O Xuster o para acá Para allá Para acá Pum Yo te doy a ti El tío del cerebro El jugador que mueve el equipo Porque en la cantera Antes que hablabais de la cantera Y del tema de Carvajal y tal No hay nada No hay nada Es que el Barça está sacando a gente Es difícil, ¿eh? Pero no, pero hablando de El tertuliano del Barça les dice En la cantera del Madrid No hay nada Flipante Pues bien, noticia de última hora Kylian Mbappé Confirma la peor noticia para Real Madrid Según el Big Data El delantero francés Obviamente Por lo que costó, etc Es el peor fichaje de la última década de Real Madrid Atentos a estos datos Lleva solo 7 goles en la liga Pero 5 de penalti Es decir Que esos 7 goles que ha marcado 5 de ellos Son de penalti Y 0 asistencias No ha dado ninguna asistencia Pero atentos ahora a los datos de su último partido de Liga con el Madrid contra el Villarreal Vais a alucinar Vais a alucinar 0 goles 0 asistencias 0 disparos a puerta 0 pases clave 0 centros con acierto 0 recuperaciones 3 de 11 Duelos ganados 3 de 11 Solo 3 de 11 2 de 7 regates con éxito Solo 2 Es decir, por ejemplo, la ninja mal De 7 regates le salen 6 como mínimo Pues Mbappé de 7 le han salido Solo 2 y a medias Y más de 10 Pérdidas de balón Os digo una cosa El fichaje de Mbappé por el Madrid Va camino de superar La vergüenza del fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid Nos vamos a divertir Amigos culés Esta temporada Con nuestro Barça de Flick Y con la vergüenza del Madrid Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!